Buenas noches, no es habitual tener a los grandes de la banca frente a la Cámara, todos han enviado un mensaje de calma y la economía marca también la crónica política. Como les explicábamos, es la primera vez que los presidentes de los principales bancos y cajas hablan desde que estalló esta crisis financiera. Y lo han hecho en exclusiva para Informe Semanal, para Televisión Española. Todos apoyan el plan de rescate diseñado por el Gobierno y hacen autocrítica de las causas que nos han llevado a este crack. Los reyes de Jordania visitan hoy España invitados por don Juan Carlos y doña Sofía. Una breve y apretada jornada que concluirá con una cena en el Palacio de la Zarzuela. Esta misma noche los monarcas jordanos viajarán a Chile. Dos ancianos han muerto en su casa de Salamanca por intoxicación de gas. En lo que llevamos de año ha habido 15 explosiones de gas que han acabado con la vida de 10 personas. Muy cerca del centro de Madrid se levanta el mayor núcleo de viviendas ilegales de toda Europa. En la Cañada Real conviven la droga, la marginación y también la pobreza. Y poco o nada ha cambiado desde hace un año cuando las palas derribaron decenas de casas. Lo ha comprobado un equipo de reporteros de Televisión Española. Parece que en España la gente es cada vez más reacia a casarse, pero más de 200.000 parejas se dieron el sí quiero en 2007. Las bodas mueven un negocio de 6.000 millones de euros al año. No es todo ahora el tiempo, luego informe semanal con los principales banqueros de España que analizan la crisis económica en exclusiva para Televisión Española. La información sigue en el 24 horas y en nuestra web. Pasen una muy buena noche y hasta mañana. Adiós.